La respuesta detallada de Ozge Gural a sus seguidores que quedaron atrapados por la descripción de la foto que compartió se convirtió en un tema candente. Las respuestas de Ozge Gural, quien no se quedó callada ante los comentarios en la foto que compartió con una nota de sus grandes ojos en su cuenta de redes sociales, se convirtieron en agenda. La publicación en las redes sociales de la actriz Ozge Gural, que ha estado en la agenda con la serie de televisión que protagonizó durante muchos años, entró en la lista de los que más me gustan. Ozge Gural, que dedica un mensaje aparte a los comentarios de sus seguidores, no deja de llamar la atención con las respuestas que da. Desafortunadamente, Ozge Gural, quien pasó a primer plano con el cortés comentario que dio en su última publicación, no se quedó callada ante las reacciones. Ozge Gural, quien compartió su foto en la playa con una nota desde la perspectiva de mi esposo, recibió un comentario. De un seguidor. Ozge Gural, respondió al usuario de la red social que dijo que se veía a su marido detrás de la foto, y le pidió que eliminara la foto diciendo, no lo preferiría, y luego respondió a otro comentario de la manera más educada posible. Ozge Gural, quien le dijo a otra seguidora que fue captada por su nota con sus grandes ojos. No hago nada de moda. La llamo mi marido desde el primer día que me casé, al contrario, me molesta llamarla. Ella, mi esposa, volvió a fascinar la agenda con su ingenuidad. El hecho de que la actriz Ozge Gural mencionara su amor por Serkan Sayoglu, a través de sus publicaciones en las redes sociales, fue uno de los más comentados. Gracias por ver nuestro video. Adiós, nos vemos en nuevos videos.